Hola, buenos días chicos. Hoy celebramos que estamos aquí parte de la familia. Vamos a hacer una barbacoa, hace un día espléndido y yo estoy encantada de la vida. Abanicándome como siempre y ya está, la Nerea está junto a la piscina. Que paséis todos un buen día. Pues yo me llamo Teresa Martínez García. Pues mira, opino que es un viaje muy bonito, muy contenta, porque vengo con mi hijo, mi nuera, claro, los dos. Y estoy muy contenta. Hoy estoy con un sobrino, con una cuñada, con una sobrina, estamos una cuarta de familia. El lunes nos iremos a mi pueblo. Pasaremos dos o tres días, volveremos pa' Madrid, me voy pa' Mataró. Mi destino, mi destino. Soy Sidoro, soy el padre de Pau, que está grabando, y me diría que me esté entrevistando. Pero hoy genial, aquí en casa de mi primo, que lo veo de vez en cuando, pero cuando lo veo disfruto mucho de estar con él. Y en buena compañía, me siento bebiendo whisky muy bueno, pero bueno, lo importante es la compañía que es lo mejor. A ver, ¿qué vamos a hacer? Es que es un poco un misterio. A ver, yo creo, vamos a estar aquí unos días, luego iremos al pueblo, a Villanueva del Campo, a Potencia Zamora, y luego, no sé, un poco espíritu libre. Podemos ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Una juventud preciosa, muy feliz fui, aunque trabajé mucho. Tengo cinco hijos, como cinco soles, muy contenta estoy, y ya está, es lo que puedo contar.